En fin, vamos a seguir. ¿Qué iba a hacer yo? La mina esta. Mina de cristal, ¿eh? No mina de señorita. Sí, a ver, es mucho tiempo. Uno se puede cansar perfectamente, si es lo que hay. Quiero decir, le puede pasar a todo el mundo, ¿sabes? Literalmente, a cualquiera. Sí, por eso, por eso. Yo un poco igual, sí, yo no recuerdo, no recuerdo, ¿sabes? Que tuviera a otra pareja ni nada. Hostia, ¿y este enemigo? No me lo esperaba aquí, la verdad. Oye, ¿tú lo sigues jugando esto? El Elden Ring. Lo acabo de one-shotear. Lamentable. Lo de esta katana no tiene sentido. Ya. Puta madre. A ver, cuando tengas tiempo. Este juego, ya te digo, mejor no tener prisa, ni mucho menos. Porque lo suyo es ir poco a poco, disfrutar, ir descubriendo y tal. Y también te digo, si tienes media... Joder, cólera. Si tienes como, en plan, media hora de juego así al día, o una hora, o lo que sea. Así que mejor que no se lo dediques a este juego. Sí, pues hiciste bien. Hiciste bien. ¿Cómo coño? ¿Puedo subir ahí? Sí. Esta katana es que es demasiado. Esta katana no tiene sentido. No tiene ningún puto sentido esta katana, de verdad. No. Ah. No sé, para subir esto Creo que ¿Qué necesito? Las de 5, las piedras de 5 Ahora no me acuerdo O de 5 o de 6 No me acuerdo Es que aquí hay un montón de 5 Au 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 Desintegrador de rocas Dios Dios ¿Qué pasa, Chris? ¿Cómo estás, tío? Buenas tardes Oye, una pregunta Igual es una tontería Pero es que no me lo he planteado nunca ¿Cómo coño? O sea, en lo de arriba, en el hut O sea, yo abajo tengo los viales y tal ¿Arriba? ¿Cómo? O sea, aquí, digamos Lo veis, ¿no? Que parpadea y tal ¿Cómo coño me equipo cosas ahí? Es que como voy con la katana Nunca me lo he planteado Porque creo que no necesito nada allí Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hay? ¿Qué va ahí? ¿Qué van las magias o algo? ¿Qué va ahí? Es que no tengo ni idea Los hechizos ¿Y cómo coño me los equipo? O sea, aunque no pueda Quiero ver cómo se hace ¿Dónde tengo los hechizos? Estos son las cenizas Esto no es ¿Verdad? No Claro, los hechizos Necesitaré un bastón O sea Es esto Por ejemplo Ah, no Usar No puedo usarlo Claro, porque esto irá Vale, esto es hechizaje Claro, pero esto tiene que ir En un arma ¿Es así? Es que no tengo ni idea de magia Por eso pregunto Necesito un bastón Tengo que tener alguno Que pueda usar ¿Dónde están los bastones De estos? ¿No tengo bastones? ¿O qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿En la hoguera? Bueno, claro Es verdad Necesito una hoguera primero ¿No tengo bastones? Ah, bueno Tendré, ¿no? A puta madre Que están aquí Joder Vale Este Vale, un segundo O sea, sería Este ¿Y tiene ya alguno? No, entiendo que no Porque no me sale Vale Entonces Ok Vale, luego lo miro A ver Es que me quiero enterar Porque yo que sé Si puedo usar Pues lo uso, ¿no? Ya que estamos Vale, vale Pues ahora lo miro Cuando encuentre una hoguera Lo miro Me cago en tu puta vida, tío No, no, no Los lunes termino a las 7 Lo que pasa es que Si está Laura por aquí Pues muchas veces Vamos a merendar O a tomar un café O lo que sea Y abro directo a las 9 Como de normal Pero como estoy puto solo Pues me he puesto ahora Porque no tengo nada más que hacer O sea, he sacado al perro y tal Y ya está, ¿sabes? ¿Y ya está? ¿Sabe qué? Nos podemos hacer compañía En la soledad, vaya Que está haciendo, eso no me gusta Unos piccolinis ¿Qué es eso de los piccolinis? Palomitas y café Yo creo que la última vez que mezclé esas dos cosas Fui muy fuerte al baño Pichas pequeñas Ah, vale, sí, ya sé lo que es Tú eres inmune, ya Yo es que la barriga Es mi punto débil Vale, tema hechizos Es aquí Oh, mama Es aquí Pozo de gravedad Atrae a los enemigos hacia el lanzador con un proyectil gravitatorio Golpea por la espalda con un proyectil disparado desde lejos Clava el bastón en el suelo para provocar una enorme onda de choque Clava el bastón en el suelo para provocar una onda de choque Disparo a una rafa de fragmentos de que está el refulgente A ver, no sé Me puedo meter este Me puedo meter Este Me puedo meter Este Y ya está Café descafeinado Que no quiero volverme inmune Café descafeinado Es para Es para pussies, eh Aviso Creo que me ha dejado algún camino por ver Inmune a la Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Si te he entendido Pero era para ¿El cielo de dónde? ¿De por dónde vives, Cris? ¿Qué meteorito? Ah, el meteorito Vale, sé No va a pasar nada, eh O sea, quiero decir No va a haber ningún meteorito ni nada Obviamente Otra tragedia Una más Au Una más Hostia, me han dado un montón de cosas Yo la cafeína la noto, eh O sea Lo que pasa es que poco No vendría primero Aliens y luego meteorito Para acabar de extinguernos Hostia, un poco una mierda esto, ¿no? Bastante guapardo Vale, vale Ya veo cómo va la cosa Me tengo que aumentar el maná, eh Eso sí Sin duda Vaya Ay Ay Yo del café dependo Sí, sí O sea, yo ya lo sé Que soy dependiente del café Lo tengo clarísimo, vaya Pero bueno, es lo que hay No, no, lo sé, lo sé Yo solo hablo de De mi caso Del café, del tabaco y del azúcar Joder, macho Algo más Pero que comes, mucho dulce o qué Debería saber cómo llegar allí Ah, 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 ah Puta madre, vale, pues nada Tranquilo, bro Del café y el cacao Ey, aquí es donde quería llegar yo, ¿no? Sí, sí, sí Vale, sí Por aquí ya he estado O sea, en plan No me he saltado entonces ningún camino Porque yo no sabía que tú eras dependiente del café Yo pensaba que tú casi no tomabas café Que sí Que sí Como Ya Pues intenta Intenta quitártelo, ¿eh? Porque el azúcar es lo peor Vaya El azúcar es de lo peor El azúcar te retetas Vale, creo que no me he saltado ningún camino entonces Las hamburguesas del burger te hacen Te hacen tetas, ¿o no? A ver, yo también puedo ser a distancia si saco el garrote este Lo que pasa es que de momento los hechizos que tengo son una basura Pero puedo salir a distancia también Pero prefiero la katana, la verdad Vale, pues no No me había dejado nada Me alegra Buena barra de mana, ya Porque la estoy subiendo ahora Que ahora tengo una katana que pega con magia Entonces Vale, esto fuera Listo Aquí hay dos dragones Me da pereza Aquí me dejé un boss Que es lo que voy a hacer ahora La cosa es que no sé Qué TP era No lo recuerdo Así que bueno Como hay dos Dice que el primer paso es admitir una adicción El segundo no lo sé El segundo es pues ponerte a trabajar en él En ella, en la adicción No Mamá Pensaba que me daba tiempo ¿Qué está pasando, tío? Tanta notificación Joder Mala El segundo es seguir consumiendo No, hombre, no Tanta notificación Hostia No lo sé Poca broma Es verdad ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale ¿Qué hace? Que se estira Hostia Vaya hostia Vaya hostia Lo he metido Capucha del apóstol Sacrodermo Túnica del apóstol Sacrodermo Bracaletes del apóstol Sacrodermo Y pantalones del apóstol Sacrodermo De puta madre Todo del sacrodermo Ok Y aquí Y aquí hay Un cofrecito También Todo de puta Madera Espadón del exterminador De dioses Dios Dios Esto es una referencia a Evangelion ¿En serio? ¿En serio? Las llamas negras De los apóstoles Se canalizan a través De esta espada Habilidad única Llama negra De la reina ¿Por qué no puedo usarla? ¿Qué me pides? Me pide fe Vale Recubre la espada Con una llama negra Exterminadora De dioses Antes de atacar Con un tajo Embarrido Usa el arma Una vez más Para lanzar Otro ataque Las llamas negras Seguirán desgastando Los peces del enemigo Durante un rato Hostia de puta madre ¿No? El cofre También era del sacrodermo Claro, obviamente A ver Estéticamente No se parece mucho Pero O sea Solo por la punta Así en ¿No? Como en En dos Tal Pero tiene algo Que ver con Eh Es que ya sé Que en clip es Tiene algo Que ver Con lo que hace En plan Esto es el espadón Del exterminador De dioses Entonces La espada esta En Evangelion En Evangelion Se carga Dios O algo así Claro, esto es una espada Lo otro es una lanza Cierto Que por cierto Esta espada Es la hostia También Y la lanza Supuestamente Es para eso También Matar dioses Vale, vale Entonces Entonces Ya veo Un poco Más Vale, vale Esta espada Es la polla La espada Cifrada Dice Espada oculta Que los dos dedos Concedieron a los sin luz De la mesa redonda Una clave Informe Compone su hoja La cual Inflige Un daño Sagrado Que ningún Escudo Puede repeler Antaño Cuando los dos dedos Dominaban El arte De la oración Y su carne Aún gozaba de vigor Los campeones Solían reunirse En la mesa redonda Habilidad Hoja Inbloqueable Imbuye la hoja Cifrada de luz Para alargarla Y luego golpear Con un repentino Movimiento de barrido Este ataque No puede bloquearse Cuidado Cuidado ¿Para cuánto Espada Láser? Deberían meter Una La de George R. R. Martin Es esta ¿Dónde está? Esta Que es Literalmente Una espada Hecha de espadas Igual que el trono De hierro Me la he equipado Sin querer Pone el clip No Sé cuál es Igual ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Me gusta El nombre del link Del clip Que es Amazonian Smoky Web Capó Es increíble A ver Aquí están Los dos dragones Estos Aquí está La mina Esta de mierda Que no quiero hacer Un NPC Intento Hacerme los dos dragones Igual Igual no lo consigo Pero bueno Lo puedo intentar Me van a dar bastante Por culo Pero bueno Es que no es uno Son dos Entonces A ver Yo entiendo Que donde se sentaban No había espadas También Entiendo Hazte la minita Que minita Aquí Dime Por favor Que puedo sacar Hostia No puedo sacar A mi doble Tú A ver A ver Atacan No me tiran Fuego Ni nada Hostia Puedo ir Con el caballo Entonces No Es que no sé Cómo hacerlos Hostia Espérate Que tengo Un montón De runas Tú Me acabo De fijar Espérate 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 Falsa Alarma Me han jodido La cartera La verdad ¿Dónde está Esto? Allí Ya Por matar Al boss Y eso Que subo Subo destreza Al 45 Y luego Puedo subir El maná Por ejemplo Vale Es que me jode No poder sacar La ceniza De guerra Y tener Tener a mi doble Por ahí Porque me lo haría Más rápido Ah Ahora vuelas Y antes ¿Por qué no Balabas Cabrón? Algo del torneo Del torneo De Call of Duty No, no hay nada No me interesaba Lo más mínimo Porque creo Que la mayoría De ellos Jugaron Sobre todo Al Modern Warfare 2 Al antiguo Digamos Y en el Modern Warfare 3 Estaban los mapas Del Modern Warfare 2 Y creo que es como Más fácil Hacerse partidas Privadas No tengo ni idea Creo que Creo que fue por eso Vale Estos dragones Son más fáciles De lo que yo creía Esto no te tiran Ni rayos Ni Ni fuego Ni nada Ya sin el Modern Warfare O sea En el Modern Warfare En el último O sea En el En el del 2019 Hay mapas Del Me va a dar Hay mapas Del primero No cabrón Meten Meten el crítico Pues nada Pues no me dan Muchas runas O sea Estos igual Siempre están aquí No tengo ni idea No sé Es raro Vale Aquí hay una mina Un TP Cerca Este igual ¿No? Ni idea Tumba de héroe Santificado ¿Por qué lo tengo Marcado? No sé cuál es esto Voy a ver No sé dónde estoy No me acuerdo Aquí viene ayer 82 Me piden cositas Ya Ah Ya sé dónde es Pues nada Paso Ya sé dónde estoy Me da mucha pereza Descifrar lo que tengo que hacer Voy a mirar algún vídeo O algo Hay un dragón Que se parece Al del God of War De hecho todavía Todavía no me lo he cargado Punto oleaje Dependiendo si son olas en alta mar En la orilla Si rompe contra rocas Y dependiendo de su intensidad Podríamos describir multitud de sentidos Gracias por el resup 11 meses Casi un añito Ha pasado como muy rápido No sabía que ya tenías el Prime Desde hace tanto tiempo Pero gracias La cabra me acaba de trolear Me acaba de trolear muchísimo ¿Qué ha hecho? Vaya troleada me ha pegado Hace justo dos años Empezó a ver confinamiento Y Warzone Hoy empezó el confinamiento O sea, tal día como hoy Hostia, que humillante esta katana Hostia, pues yo pensaba Que había sido antes, la verdad No sé si puedo bajar por aquí Pensaba que había sido antes No recordaba que era tan tarde Oye, ¿por dónde bajo? Ay, me estoy perdiendo ¿Qué tengo que ir aquí, quizá? Es que no lo sé No sé cómo bajar Nunca me acuerdo 22 de julio ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿De qué? ¿De qué? Que de hecho creo que tú mirabas Twitch y no me seguías En mayo jugamos también al cerebro de Minecraft Que estaba Dione Bueno, de hecho estaba Chris también Tutuki Bombastic piercing Ah, y la mina es aquí Hostia, necesito una llave de espada Petria De estas que no tengo, tío Me cago en todo Acabas de one-shotearlo Sí, pero estos son O sea, estos se one-shotean No son como los otros Los otros no los mato de un golpe Yo juego poco Pero la casa refachera de Bajo Tierra que me dice Oye, estaba bastante guapa Poca broma, ¿eh? La casa ahí Bajo Tierra, en serio ¿Puedes comprarla a Enia? En la mesa redonda tras vencer a Godric A Enia ¿Quién coño es Enia? No me acuerdo ¿Quién es Enia? En principio puedo comprar llaves aquí En la mesa redonda Un segundo Es que la necesito, tío ¿Quién coño es Enia? ¿A quién puedo comprar aquí? A esta mujer, ¿no? Pero esta mujer no es Enia Saludos ¿Estás aquí por espíritus? Afinar espíritus Hablar Algo que te preocupe Un segundo Un segundo Un poco tiempo atrás Alguien empezó a caer en la caja En el lado del lado de la mesa Y puedo escuchar Desde todo el camino En el lado El grito y el grito De espíritus En miedo de una cura I can even hear The repulsive twisted Malice in itself A plethora of spirits In an unceasing cacophony I can't even imagine How much suffering Inflicted to who knows How many souls Not even the crafting Caused anything like this To happen You should keep your distance I know you're strong But please ¿Qué será? Lo de Si salto allí Que hay una invocación y tal No tengo ni idea No hubiera sido un final digno Oye, el final del server Es verdad que fue Bueno, fue un trauma No para todo el mundo Pero para mucha gente sí Bueno, para mucha gente no Para según quién Mejor dicho Me tengo que poner a vender Cosas que no uso Fue muy épico Estuvo bastante bien Todo por No querer pagar una multa Digamos, ¿no? Entre comillas Solo tiene una El hijo de puta Perro Cuánto era la multa No era nada, ¿no? En plan Unos Pocos diamantes, creo O algo así O Es que ni me acuerdo Luego de hecho Como que negociamos y tal Y al final no era tanto Pero se emperró En no pagar Cinco diamantes Es que era poquísimo, tío Es que vaya, vaya, tío Por hacer aparecer el dragón Sí Sí, sí, sí Y la cuadra de caballos Esta secreta de abajo Bajo tierra Me acuerdo también Con el jacuzzi Bueno, de hecho Se cargó cosas Pero se puso él A reconstruirlas No, de hecho Exacto Dijo Dracarys Ya, tomará por culo todo No tengo suficientes Pero si he comprado una, ¿no? No me jodas ¿Cuántas me pide, tío? Llava de espada Petra Usar llava de espada ¿Cuántas me pide, tío? Pero no se puede... Es que no lo entiendo ¿Por qué no puedo usar...? O sea, ¿por qué no me va hasta una? No tiene sentido, tío No tiene sentido Literalmente en todas Me vale con una La primera fiesta En el jacuzzi Fue la misma noche Que se dijo Que Kim Jong-un Había muerto Y nos pusimos a celebrarlo, ¿no? Y me imagino Que este hombre Claro, ahora ya no la tiene O sea, no puedo Comprarla de nuevo Buah, pues nada Una mina que no... Que no podemos pillar Habrá que volver más adelante Cuando encuentre más... Más llaves de estas Una mierda, la verdad Pero bueno A ver, tengo por aquí Marcados algunos enemigos Y tal Vamos a ver Aquí estaría uno Y aquí estaría otro Vamos a ver Claro, la cuestión es No caerme Que de hecho No sé muy bien Cómo coño llegar Vamos a ver Vamos a ver Esto es algo, ¿no? A ver, pides algo, yo que sé. Directamente, ¿no? Tampoco va a pasar nada. ¡Ay, mierda! Otro sitio de estos, ¿no? Pues nada, una mina que no... Que no podemos pillar. Habrá que volver a pasar. Una mina que no podemos pillar. Oye, Ingrid es un buen nombre, tío. A mí me gusta. O sea, está bien. Peor es Eustaquio o algo así, ¿no? Digo yo. No, no. Ya sé que no se ha negado en ningún momento, pero está bien, no sé. Estoy cansado de no pillar minas. ¡Hostia! Pero bueno. No sabía yo que estaba en... ¿Cómo se llama el planeta este donde pelean Obi-Wan y Darth Vader? Sé que estaba como saliendo en una colina o algo así. Aquí. Aquí. Aquí está el dragón. No. No. ¡Suscríbete! Mira los que es súper épico ¡Hostia! Que tira fuego también No solo rayos La puta madre No, ok No, ok ¿También desaparece? Ay, por favor Es como el de la torre de Rani, tío ¿Por qué desaparecen? ¿Qué tengo que hacer para que no desaparezcan? No entiendo O sea, no me he alejado de la zona ni nada No sé, tío Pues nada Vamos aquí A explorar más por ahí No sé Total, a ver Es verdad que Estas zonas del mapa Igual no tengo el 100% Ni mucho menos Pero tengo bastante visto O sea, no me quejo Igual es mejor seguir explorando esto, ¿sabes? Y ver Ver qué nos encontramos Vale Vale, ¿y esto? ¿Por qué apunta? ¿Apunta hacia allí? Ah, bueno, claro Sí Sí, 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 sí Vale, ok Ok Ok, ok Pues sí, no sé Voy a ver qué hay por aquí Aquí hay un fragmento del mapa La cosa es que no sé cómo llegar hasta ahí Pero... Bueno, no sé A ver si me... A ver si lo descubro Ten prisa ahora, vaya No sé Absurdísimo esto Au 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 No me he fijado en la vida Ay Ay Es que me está mareando Vale, gracias Por dejar de moverte Por un segundo Hostia, no le doy 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 No, tío Joder, de verdad Estos son el auténtico boss de este juego, la madre que me parió Vale, debería intentar Ahora lo acabo de ver Debería intentar llegar A un puente que hay aquí arriba, creo Es posible Es que si no O sea, arriba hay cosas Eso está claro, lo que no sé es cómo subir No, 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 no No, 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 no No lo tengo nada claro, eh. Joder, de verdad. No, por favor. Por ahí hay algo. Sí, de hecho, mira. La cosa, ¿cómo subo? No. Porque esto es... Esto es aquí. Quizás pueda verlo... A ver... Desde más adelante. Si no, no se me ocurre nada. O sea, yo lo que veía es... ¿Qué es? Como por aquí, creo. Más o menos. Entonces... Aquí hay algo. ¿Qué tiene que ser? Esto, exacto. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Mira, y ahí abajo hay algo también. ¿Cómo bajo? ¿Cómo? ¿Qué conecta? ¿Pum, pum, 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 pum? Pues que tengo que poder bajar también. Ahora que me fijo. Vale, puedo bajar por las piedras estas. Ok. ¿Allá hay un castillo? Vale, 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 vale. Empiezo a ver... Empiezo a ver cosas. Lo que no acabo de ver es el camino. Vale, porque aquí está cortado, exacto, vale. Bueno, está cortado. Igual, más adelante... No, no, está cortado. Está cortado. Sí, sí, está cortado. Vale, entonces... Está el espíritu este de los cojones. Tengo que bajar, ¿no? Para subir tengo que bajar. No entiendo yo. Porque por ahí... Wait, por ahí quizá pueda bajar, ¿eh? Un segundo. Me estoy liando, ¿eh? Este lo tengo ya. Por aquí, si sigo, quizá pueda bajar. Aquí es donde me empecé a encontrar a un montón de enemigos. Los esqueletos y toda la pesca. No, porque ya no salen. Deberían salir. Serán otro sitio. Vale, estoy abajo, pero no... Sí, 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 estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. He bajado. He bajado, he bajado. De puta madre. Vale, pues ahora que ya he bajado... Voy a... Voy a calentarme la cena. Ahora vengo. Un segundo. Bueno, un segundo no, un poco más. Pero ahora vengo. ... Gracias por ver el video.